Bienvenidos, 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 bienvenidos a esto que es Yo Nunca Nunca. Primero que todo quiero presentar a mi compañera, Catalín. Por favor, saluda. Hola gente, bienvenido a este podcast programa, programa como le gusta decir a Joche, y se molesta que yo le diga podcast. No es podcast. Este podcast donde en realidad es una excusa que tenemos para tomar, porque eso es lo que nos gusta hacer. Estoy muy contenta del día de hoy, estar junto a mi compañero Joche, José Vidal, ACA. No te tengo un ACA en este momento, no hay ACA, pero el ACA va a salir. ¿Cómo estás ya, amigo? Bien, bien, amiga. Presentémonos primero. Perfecto. ¿Quieres partir tú? Ya, soy Catalina, para los que no me conocen, soy comedante, reguilladora y borracha. Buena, pero buena muchacha. Buena, buena muchacha. Bueno, yo soy José Vidal, me dicen Joche, también soy un poco borracho, me dicen Joche, ya lo dije, estoy curado ya, ya tomé. Hoy antes no es la primera. Hicimos una prueba antes de eso. Sí, y eso, bienvenido, ojalá la pasen bien. Y ya, ¿qué estás tomando tú? Yo estoy tomando vinito. Como le dicen a la gente en España, el tintito de verano. Tintito, ya, pero... Tintito de verano. Pero dije eso, dijimos que íbamos a hacer copetes elaborados. Sí, porque como que igual es como un poco como cómo va a llegar ese filter vino, ¿no? Sí, vete la hueá. No, 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 no podemos mostrar la marca. No, no me hagas esta hueá porque nos van a llegar la demanda. Yo no creo que me demanden. Un vino en caja este por ti. Sí, ya, me lo voy a mostrar, pero le voy a tratar. Un vinito chiquitito, como yo, un vinito chiquitito. Bueno, también para la gente que no lo está escuchando en Spotify, este es un vinito muy chiquitito, de medio litro. Una colación, diría yo, algo que yo llevaría al colegio. Es de una santa. No, el colegio no, a la universidad. La marca es de una santa. Es de una santa. Estamos con una santa en este momento en vivo. Sí, oye... Lo que es yo, estoy tomando, yo soy del tropical. ¿Del tropical? Sí, vino blanco. ¿Por qué te gusta esa... Mira, yo no soy tan buena del tropical, pero viéndomelón con vino, y viendo tantas variaciones de... ¡Una que se me cuma esa hueá! ¡Hom, hom! Es que me gusta. Es que tú le compras a un chiquitito y yo me compré uno de litro y medio. Es que yo dije, mira, para qué... Porque yo fui la persona que fue a comprar los copetes. Y dije, ¿para qué le voy a comprar a Juach un vinito chiquitito y una bebida chiquitita? Porque yo lo conozco. Yo conozco a mi amigo, yo sé que mi amigo queda corto. Le calienta a los hígumos. Le calienta a los hígumos. Una mención a nuestro amigo Pablo Carballo, gran comediante. Gran comediante. Oye, ¿a ti se te calienta a los hígumos? ¡Oh! Sí, yo soy buena para el trago. ¿Sabes que antes era más buena para el trago que ahora? Creo que como que antes era una persona que tomaba mucho. Tuvo una relación un poco alcohólica. Pero ya ahora no. Creo que ahora igual es una hueá que utilizo como para centrarme y para llegar como a los espacios. Como un carrete, un buen, no sé, un copetito compartido. Pero igual además te voy a decir comediante, ir de bar en bar y que tenía una cortesía que siempre vos un chopo, una piscola. Puta, yo no sé, ¿qué quieren de nosotros? ¿Qué quieren de la industria de nosotros? De más. ¿Qué no hablamos alcohólicos? ¿Cuál es tu copete así que te pone, se te calientan los hígumos, ese copete que tú decís, ah, tenés vuelta atrás? ¡Oh, el gin! ¿El gin? El gin para mí es peligroso. Es que me pasa un poco que el gin es como de estas hueás que yo no logro dosificar. Por ejemplo, yo sé que si yo me tomo cuatro de estas, voy a quedar ahí hablando hueá. ¿Cachai? ¿Cuánto necesitas y tú de esos pa' quedar hablando hueá? Uff, yo me tomo la caja completa, de litro, de litro. No, es que mi copete que a mí me calienta los hígumos es la piscola. ¿La piscola? Esa es mi kriptonita. No, la piscola. A mí no me gusta gustar la piscola. Este es mi, pa' pasarla bien. Andes, yo, si te tomo esta cuatro de la noche, la paso bien. Yo no había probado este copete. ¿No te gusta? No sé si me gusta, pero es que el primer trago de... Ay, oye, salud. Salud, salud por este gran proyecto. Grandos alobos, grandos alobos. Oye, este viejo que recogimos tan Antonio, hueá. San Antonio. Hualpen. Hualpen, Hualpen. Sí, gran comuna, Hualpen. Entonces eso, de eso se trata este programa. Vamos a estar hablando de cositas mientras nos tomamos algo. Y te preguntarás por qué se llama Nunca, Nunca, Catalina. Bueno, porque tradicional juego, chileno. No sé si está en otros países también, no he viajado tanto, donde uno dice un tema. Yo nunca, nunca he hecho tal cosa y la persona que se siente identificada, toma. Ese juego, Juliado, me ha cagado. Tantas relaciones, tantas relaciones, amigo, tantas. Yo me he enterado de muchas cosas con ese juego. De muchas cosas. Es un juego que está alejado de la mentira. Es muy honestidad. Como que el copete y la honestidad van de la mano. Totalmente. Sí, de repente no deberían ir tan de la mano. No, es demasiado. De hecho, exceso de honestidad, yo he curado. Exceso de honestidad. Hay estado en esos momentos donde están jugando Yo Nunca, Nunca. Y tú sabés que hay gente que se comió entre sí y decís, Yo Nunca, Nunca me comió a alguien de este carrete. Y qué, a la zorra. Sí. Me encanta. Sí, yo no lo juego con eso con mis papás y un vecino. Qué hola. Te tirotallita. Te tirotallita. Arroba tirotallita, un amigo mío. Un propio tallita. Oye, antes de partir con el Yo Nunca, Nunca, creo que no está de más decir que si van a tomar, pasen las llaves. El alcohol en exceso, por supuesto, que es algo muy dañino. Muy dañino. Así lo podemos demostrar, Jocho Ideal y yo. Y nada, eso, mierda, mierda, y que este programa se haga bravilloso y que sea muy lindo. Salud. Salud. Yo soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno. Salud. Voy a agradecer a Gran Refugio que nos prestó este espacio, hermoso espacio. Muchas gracias. De verdad, Gran Refugio. De verdad, un gran espacio. Un gran refugio. Y... Te tirotallita. Sí, no, no todos los chistes son con risa tampoco. Agradecer también a Roberto y Bruno que van a dejar por aquí sus Instagram. Nuestros nuevos mejores amigos. Sí, Bruno en la cámara, Roberto en la producción, en el sonido. Sí, estamos acompañados de un gran equipo, estamos muy contentos. Y ya, sin más preámbulos, vamos a partir con el primer Yo Nunca Nunca, con chistes. Disparte usted. Yo parto. ¿Dispara usted o disparo yo? Dispara tú. ¿Disparo yo? Dispara tú. Dispara yo. Ya, no, dispara tú. ¿Ya dispara yo? Sí, dispara tú. Yo nunca, nunca, yo nunca, nunca he sido llevado... He tenido problemas con los Paco por estar curado. ¿O con la ley? Con la ley. ¿Van a poner un pito por decir Paco? No, no creo. Paco. ¿Has tenido problemas con la ley? Sí. ¿Cuántos problemas con la ley has tenido? De hecho, yo me vine a vivir a Santiago hace poco, o sea, en marzo, y me vine ya con una situación al jugado que no fui. Que no fui. En serio, está guay real. Yo tengo fotos del parque y todo, porque hacía garrete en la casa. Tú estás teniendo que estar comprometiendo a todas las personas que no están escuchando en un posible momento. Es que no fue mi culpa, no fue mi culpa, no fue mi culpa. No fue mi culpa. De hecho, era porque yo me tengo mala con mi vecino de Conce. Me tengo mucha mala. Así que estamos casi agarrando a combo. ¿Dónde puedo encontrar ese video? Disculpa. Es mi celular. En serio. Fue super falta, man. Qué arreglado. Sí, te creo. Y, oye, Rodrigo Culeado, ¿dónde te pilles? Te estoy hablando, Rodrigo. Te estoy hablando, Rodrigo. No, es verdad. Y la cosa es que me llegó una situación, pero nunca la vi. Nunca la vi. ¿Nunca la viste? No, nunca la vi. Porque las situaciones te llegan como a domicilio, ¿no? Sí, poco. Como te llegas a la citación, tienes que presentarse tal día en el juzgado, tanto, tanto. Y nunca me llegó, nunca la vi. Y a mí ya me llegó como a los meses después, cuando ya había pasado el juicio o la citación, y ya tenía que pagar multa. Y yo, ¿dónde iba a pagar? Son como tres UTM. ¿Cuánto vende siendo una UTM? Yo te manejo tantas cifras. Como 50 lucas. ¿Como 50 lucas? Como 50 lucas. ¿No has pensado que quizás Rodrigo te quiso cagar y que él escondió las cartas? Lo he pensado. ¿Sí sabe dónde viví? Obvio que las escondió. Lo he pensado, lo he pensado. Bueno, es muy probable. Y el vecino al lado. Y dije, ya, sí, lo digo. Mira, tengo dos opciones. Voy a alegar y, no sé, a ver si me saco esta mierda o me voy a ir bueno. Ya, primero fui. Primero fui. Primero fui. Me gusta esta aclaración. Ya. Este programa tiene harto flato. Harto flato. Tiene harto chaval. Es que yo estoy igual. Es que te dije que nosotros comimos, comimos sushi. Comimos sushi antes de esto porque dijimos, ¿cómo vamos a hacer un programa de copete con la guata vacía? No, yo almorcé dos veces, tío. Hoy. Y ya te he curado. Yo igual almorcé dos veces, güey. Ni la guata me tiene así, pero uuuh. Y después tenemos un choucito donde nos van a decir, ¿qué quiere? Piccolo o chou? O, 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 o. Ya. La cosa es que fui, fui a intentar apelar. Y me dijeron que no se podía ese día, pero podía mandar un correo. Ya. Dije, ya, voy a mandar el correo. Me dijeron el correo. Y mientras pasaron los días, porque uno no llega a hacerlo al tiro. Como que en la micro ya voy a llegar a mandar el correo, voy a llegar a la casa. Y fue como, ah, va a ser más tarde. Y mientras más lo pensé que tenés que hacerlo, más lo pateé. Más lo pateé. Más lo pateé. Más lo pateé. Y en eso que estaba pateando, como en esos días que uno sabe que lo va a hacer, de repente, me llega otra situación de que no había ido. La segunda. Y dije, ya, me están guiando. Si no, ahí tampoco esto. Es que guiadas. O sea, era más. Tenía que ir de nuevo, conchito. Y esa situación vino con los pacos a la puerta de la casa. No, no, no. Ah, ya. Todavía no han llegado los pacos a Walpen. No, no, no. No, esto no fue en Walpen. Fue en Nonguén. Otro sector donde vivía antes de venir a Santiago. Que queda también en... No, no queda en Walpen. Queda en Conce. Cerca de Conce. Sí, perfecto. Sí, me moví con mucho. En otro lugar. La cosa es que en la casa de mi abuelo. Así que ojalá no lo vean. Saludos para los abuelos. La cosa es que antes ya había tenido problemas porque habían ido los pacos a guiarme a la casa. Me había echado mi vecino. Y yo durmiendo. Para guiarme nomás. Muchas veces. No pago ni una weá y me vine para Santiago y nunca me presenté ni una weá y ahí debo tener yo la weá. No sé, me hice el weón nomás. En cualquier momento, en cualquier momento, en el capítulo que estemos grabando, van a tocar la puerta y van a negarlo un pago. Y esta weá va a ser tu culpa. Lo peor es que esto va a contar como para el juicio, como declaración de culpable. Así que culpable. Culpable. Yo culpable. Yo quiero decir públicamente que yo no conozco a este hombre. Primera vez que lo veo me lo encontré en un bar. Ya, ahora tú. Te toca. Ya. O sea, hace un tiempo, hace bastante tiempo ya, cuando Catalina tenía unos hermosos 14 años. 14. Más no inocentes. Fui a Carretear. Como que igual cuando iba en el colegio, tenía como esta ola de juntarme con compañeritas más grandes. ¿Cachai? Y como que nos gustaban los maleantes. Los maleantes. Eso nos gustaban a nosotros. Eso te gustaba a ti. Los maleantes. Yo creo que igual me gustaron un poquito todavía. Algo tiene. Sí. Me gustaban los maleantes. Viendo a tu pareja, me queda claro. Saludos a mi amorcito. Bueno. Sí, por los... No. Ya. Los maleantes. Sí. Estábamos... Julián, me cagaste. Me atiraste. Ya, ya. Estábamos y... Mi amiga estaba... Era como un tres pa' tres. Ah, mierda. Ya. Tres pa' tres. Uno me hinchaba con uno. No, sí. Sé cómo funcionan. Ya. Más, nunca lo he hecho, pero sé cómo funcionan. Fuimos a carretear todo esto de Peñalolet, cerca de Taliná y ahí, por ahí, en todo el lugar. Sí, de Valper. Ya, ok. Fuimos a carretear a estas weas como que arrendaban unos galpones culiados enormes. Se llamaban moteles. Amigo, yo tenía 14 años, yo no me fui a meter a un motel. Era un galpones gigante y la weas que uno pagaba... Trá, fuimos a ese carretear. Amiga, eso es un motel. Amiga, pagaron para ir tres pa' tres. ¿Dónde me metí? No. Un lugar para ir a comerse tres personas. La weas que vamos a ir a carretear y una de las cámaras quería quedarse a dormir en la casa de unos hueones, después como de la pseudo disco. Ah, bueno, ya. Y yo igual tenía 14, mis amigas tenían 16, entonces como que a mis papás tampoco les hacía mucha gracia que me quedara en la casa de un hueón que no conocía. Me decían que igual en ese tiempo yo tenía a esta wea como de... Sí, obvio, anda a carretear, pero llegué a las dos de la mañana o a la una, ¿cachai? Y puta, yo quería quedarme hasta las cinco pa' comerme el hueón, ¿cachai? Sí, por supuesto. Y fuimos a la wea, el carretear no estuvo muy bueno y después las chiquillas dijeron, oye ya, nos vamos a tal parte. Y yo le dije, amiga, pero si a mí mi mamá me dijo que no, ¿cómo yo voy a ir pa' allá? Y me dice, amiga, mándale un mensaje y dile que ya llegaste a mi casa y que estáis bien. Y yo... Hola, mamá, te cuento, ya estoy donde mi amiga, llegué súper bien, te quiero, buenas noches. Buenas noches, me dice, a las dos de la mañana. Perfecto, seguimos carreteando todo bien y yo, uy, le mentí a mi mamita. Y no soy muy buena para la mentira, yo en la vida real no soy muy buena para la mentira, como que me dan cargo con ciencias. Y fuimos y los cabros dijeron, ya, ¿sabés qué? Vamos a carregar a mi casa, hacemos lo largo a las ocho de la mañana, ustedes, no sé, las vamos a dejar, no sé, y bacán. ¿Tienen auto? Sí. O sea, tú 14 años estás ahí con alguien que tenía auto. Sí. Yo creo que no creo que haya sido de eso. Mira, si alguien no está viendo o está escuchando y tiene auto y está con una niña 14 años, entregues a la policía en este momento. Está mal. A la policía. Eso está mal. ¿Qué guay dije? A la policía. A la policía. El copete, ¿verdad? No, sí, eso está muy mal, queremos aclararlo, está muy mal, un mayor de A con un menor de A no va desde, no, por ninguna razón, por ningún motivo. A menos que fuera una iglesia. Ya. 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 Te estoy invocando, la mujer, te estoy invocando a un cárter, pero queremos invocar a un cárter. La cosa es que fuimos a esta weá y pasamos a comprar, ¿caché? El peor era a comprar bebidas, para seguir carreteando, para irnos, no sé. ¿Pasamos a comprar una farmacia? No, ya. No, fuimos a una Petrobras, una Petrobras y estábamos ahí. Igual éramos como seis hueones, muy buena onda, y bueno, todo esto arreglaba hasta la mierda, pues mini fatas, la panty, cagada de frío, la hueona, con la ponera tirita carreteando en invierno, muy mal. Estábamos en ese carrete, o sea, en la Petrobras, todos haciendo sus cosas, y de repente, yo estaba con una amiga, y de repente me di cuenta de que todos salen corriendo, y que las chiquillas que atendían el Petrobras estaban llevando por teléfono. Y yo así como, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué la gente está corriendo? Y yo así como, oh, no sé, habrá pasado algo. Y de repente, hueón de la nada, al otoretto, llega una patrulla de los Pacos y... Las hueones se estacionan, se bajan, y los hueones salen corriendo. Y yo me quedo con mi amiga así como, hueón con un super ocho en mano con Chutumari, así como, pero yo le iba a pagar, yo le iba a pagar. Y los hueones así como, no, venga, las dos se van de, como tienen sus caras. ¿Estaban robando? Sí, los cabros de los maleantes estaban robando. Yo no, yo no estaba robando. Vamos a pasar como que no me digas un plato. Pero es que, espérate, ¿querís saber lo que estaban robando? Unas galletas cookie con Chutumari, unas cookies que valen 600 pesos, que se las puede haber comprado yo, se las puede haber comprado ellos, pero robando unas cookies, hueón, la hueá la nefasta, por último, roba unos cigarrillos, cigarrillos, unos cigarros, pues hueón, ¿cachai? Y pico. Llegó el momento de pedir carné y que te vayan a la torre, no andaba con el carné. ¿Por qué? Porque hueón, no andaba con el carné y lo que pasa cuando se llevan a un menor de edad detenido, que no anda con carné, o en realidad las de control de identidad, pasan a estar en detención, como que los dejan ahí. Oh, amigo, yo creo que a mí nunca nadie había tratado tan mal en la vida, porque a mí me una paca me metió a todo lo que viene haciendo la patrulla. Ya. Y al final, en realidad, yo creí que en realidad solo estaban robando como que las cabras de la Petrobras habían llamado porque estaban robando, pero llamaron porque los hueón andaban con copetes y estaban tomando pisco. Yo me acuerdo que estaban tomando campanario. No, no, sí. Hueón, 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 mala. Ni yo, ni yo te la tomo, ni yo te la tomo. No, no, horrible. Y ya, pues llega la paca, y vos, ¿qué andás haciendo acá? Ah, ojitos claros, vos no herís de acá, ¿qué hacía acá? Y así, hijo, no. Ya, me te tiro el piropo. Te tiro el piropo. Ya, a mí. Envidia, envidia, es pura envidia. Ojitos claros. Si te tiro en la calle, no, mentira. No, pero hueón, pasivo-agresiva. Pasivo-agresiva. Partió pasivo-agresiva, porque después fue solo agresiva. Y la buena me pico. Obviamente los pacos no me dijeron adelante, señorita, suba a la patrulla. No, se amarré, agarraba el hombro. Y yo, tú sabrás, bien sabrás, yo soy pisi, soy una persona muy sensible. Y yo lloraba, yo no dejaba de llorar. No, dejaba de llorar, lloraba, lloraba, lloraba. ¿Y tu amiga? Mi amiga, bueno, mis amigas. Menos que era mía, tía, uno no fue al pecho. Y tus amigas. Tal vez no. Se fueron corriendo, me quedé con una. Con una que la buena como que se quedó conmigo porque yo quedé en shock, ¿cachai? Y yo lloraba y ella como, amiga, ya tranquila, si va a estar todo bien. Si en verdad no hicimos nada malo. Y yo, sí sé, pero le mentí a mi mamá, hueón. Es lo peor. Es que esa es la buena que me dolía. Mi mamá creía que yo estoy acostado durmiendo en tu casa, hueona. En tu casa. Te quedaste por lo menos con tu amiga que es ella, ¿eh? Sí, como ella cree que yo estoy durmiendo en tu casa, hueona, me van a matar, qué chucha. Y como que pico, nos llevaron. Y fue una situación demasiado surrealista. Estaba por la patrulla de los Pacos escuchando a Chayán, conchudo. ¿Los Pacos escuchando a Chayán? Chayán. ¿Los Pacos, hueón? Hueón, en un auto, muy buen auto. Y era una situación que si yo creo que yo vivo ahora, sería como... Salgaría de mi celular y sería como, miren, cabrón, mirar dónde tenía. ¿Cacho está escuchando a Chayán? Qué bueno, qué bueno, Chayán. No, palpico. La verdad es que me llevan para la comisaría. Y no me encerraron en un calabozo porque no pueden encerrar a menores de edad. Pero me dejaron sentada y me dijeron, tome, póngase esta chaqueta, usted que anda tan desabrigada, que le gusta salir así. No, como... No, no, que le falta poquito para decirme una palabra a cuatro letras. Sí. No, se me trataron como el pijo, de verdad. Así, yo lloraba, muy triste. Y como que de repente dicen, ya, vamos a llamar a sus papás. Y yo, no, mis papás, no, por favor, no, enciérreme, pero mis papás, no. Y es como, Juan, pero son tus papás, como, ¿a quién más vamos a llamar? Eres menor de dos. Y yo, como, no sé, a la vecina, pero a mis papás. A la vecina. Por favor, en la verdad. ¿Se sabe su número de teléfono? No. ¿Pero te lo sabía? No, no me lo sabía. Nunca me lo sabía, de hecho. Pésima hija. Y fue como, los buscaron, cachai, lo encontraron y los llamaron. Mis papás son personas muy pasivas, ellos nunca se han enojado conmigo así, brígidamente. Y de repente llegan mis papás y ven a una weona chiquitita de 14 años, con los ojos inyectados en llanto, así, tengo pena, y cagada de frío, mientras los pacos le decían a mis papás, ustedes son irresponsables, ustedes son irresponsables como padres. Eso es lo peor, porque tú sabés que la culpa fue tuya y no de ellos. Sí, pues sí. Pico. Luego los jóvenes me llevan al auto, subimos al auto, portazo, y hubo un silencio. Un silencio de cinco minutos. Es el peor silencio de todo. Fue horrible. El de la decepción y el de vamos a llegar a la casa y... Sí. Estábamos ahí y yo les digo, puta, papá, mamá, perdón. Parece que la cagué. Perdón por mentirle. Parece que la cagué. Perdón por mentirle. Y mis papás así como... Catalina, tú sabés qué día es hoy día, ¿cierto? No, no sé qué día es hoy día. ¿No sabés qué día es hoy día? No, papá. Hoy día es el día de nuestro aniversario, weona. Nosotros no estábamos en la casa, estábamos en Marín, solo 14, y tú nos llamaste. Y nos llamaste y tuvimos que venir del centro a buscar esta bella Lulén. Estaban en un motel. Estaban en un motel. Mamá, yo también en su mamá. Mamá, yo también en maria. ¿Sabés que yo no sé qué les molesto más? Que yo les haya mentido que estuviese presa o que los buenos tuvieron que dejar su luna de miel en Marín 014 para ir a buscarme. Weón, me castigaron por dos meses y fue horrible. Pero me dio risa que fuera en específico. Estábamos culiando. En Marín 014. Estábamos culiando y tú no lo interrumpiste, la weón. ¿Hace cuánto que no teníamos sexualidad? Sí, me castigaron, pero ahora ya es una anécdota. Pasamos por ahí, como mira tus tuits que tenías ahí. Una gran anécdota. Es el pago. Y creo que en realidad fue tu culpa el copete, porque estábamos todos curados. O sea, a los 14 años tú tomabas ahí. ¿Yo a los 14 años? Yo no tomaba a los 14 años. ¿No tomabas a los 14 años? No, yo empecé a tomar tarde. A mí no me gustaba tomar porque me creía deportista. Pero igual tomaba poquito. ¿A los 14 en qué curso vas ahí? A los 14 vas ahí. En octavo o en primero. ¿En el primero medio? En el primero medio. ¿En el primero medio? Sí, yo partí a los 14, a los octavo. No, yo no. Yo he empezado como a finales de segundo medio. ¿Finales de segundo medio? ¿Y por qué tan tarde? No, creo que tú empecéis antes. Es que a los 14 años, o sea, no sé. No tomen a los 14 años. O sea, mis amigos tomaban ya y todo, pero era como, no sé. Igual estaban entrenando, jugaban, entonces era como que era más de otras cosas. Era como de mandar mi cagada. ¿Y por qué quedaste así? ¿Lo así? Sí, fue así. Yo creo que fueron los antidepresivos, el alcohol. Ah, tú partiste tomar antidepresivos jovencito. Sí, en un segundo medio. Yo también, amigo. Más de cinco años tomando antidepresivos. Una vez yo mezclé clonazepam con COVID-19. Casi muero. No hagan esa hueá. No, si ustedes tienen pena y tienen problemas y necesitan ayuda. Madden, no. Le voy a poner un pitío, se voy a dar. Le voy a poner un pitío eso. ¿Voy a ser el señor productor? No, no se puede. No, no lo va a dar. No. Busquen ayuda, vayan a terapia, voy a hablar con alguien que lo quiera mucho. Me aplaudí en la cara. Me aplaudí en la cara. Me aplaudí en la cara. Amigo, yo tengo una consulta. ¿Cuál es tu relación con el querido tropical para ti? El querido tropical. Mira, a mí el tropical. Yo tengo un... Me voy a servir, permiso. No, para no mostrar la marca del vino. Se puede. Esa hueá de Itari que no se vea el vino cuando... Ya verá, yo voy a ser así y va a estar servido. Como un... Desenfocado, pero era lo más interesante posible. No, no, no. Yo voy a ser así y va a parecer el vino servido. Uno, dos, tres. Claro, claro, claro. Bien, lo corta. Quienes que suele así. Bien, bien, después. Hacemos la misma cosa. Abájelo la edición. Abájelo la edición. No te voy, no te voy. Ah, viste, magia, magia. Magia con un mago. No solo te hace comedia, te hace magia. Hace magia. ¿Qué pasa con el tropical? ¿Qué hay ahí? Es que el tropical es especial para mí porque... Siempre han pasado puras cosas épicas con el tropical. Muchas cosas épicas. Cada vez que he tomado tropical, termina en una locura alguna. Siempre pasa algo extraño. ¿Pero qué locura para ti? ¿Cómo que... ¿Qué... ¿Un meteorito? Por ejemplo, yo creo que mi primera pálida, sibrigia, fue tomando tropical y fumando un pito. Cosa que nunca había pasado. No. Y estaba con mi ex polola, mi polola en ese tiempo, y estábamos tomando tropical y estábamos jugando cañitos. Y no fue como una pálida normal. Fue como que estábamos tomando en la U y después caminamos para otro lado, cuando se ponía harta gente de todos los tipos. Y había un loco, me acuerdo, tocando un violín. No, pero qué romanticismo. Pero espérate, estaba tocando un violín y yo estaba tomando tropical y fumando pito. Y de repente me empiezo a atrapar, a atrapar, y dije, oh, estoy muy atrapado. Creo que me voy a tomar esta agua al seco. Me tomo el agua al seco. No sé por qué. ¿Qué clase de solución es esa? Dije, si estoy más curado que volado, quizás no me atrapo. La cosa es que empiezo a atraparme más. Y si empiezo a sentir el loco, no sé por qué. Yo creo que el cachoque estaba medio entrando en pánico, en crisis de pánico. Y yo empecé a tocar una violina así, tipo. Yo como, no, weón, cállate, por favor, le decía yo. Cállate, cállate, cállate. Y yo estaba así, y me decía, ¿qué te pasa? No sé, no sé, weón, estoy viendo, weón. Y yo como me siento como al pico. Y yo, weón, empecé mal, mal así como en el piso. Como, weón, si todos, weón, estáis bien. Como así, me estuviando un infarto. Y el weón no paraba de tocar. Concha de tu madre, weón. Concha de tu madre no paraba de tocar. Porque eso es el arte, eso es la música. Pero, weón, estoy viendo un weón que está con espasmo así en el piso. Y yo escuchaba a esa weón. Y de repente como que salgo de toda esa weón. Como que puedo respirar un poquito. Y me acuerdo que me imagino que con mi polola llevándome. Y un compañero al agua. Vamos entrando a una cantina donde tomamos afuera esa weón. Entramos al baño de mierda. Y en el baño de mierda hay un weón meando. Y como, ¿qué? Chucha, weón. Y weón, es que el weón está pa'l pico. Y me acuerdo yo estar con mi polola, mi amigo, el weón meando, mojándome la cara. Y yo como, weón, reacciona. Con pipi. Y mojándome la cara. Y yo como, ya, ya, ya. La cosa es que después me compro un weón pa' comer y estaba así, weón. Y me acuerdo que mi polola diciéndome como, no salgo nunca más contigo. Y yo como, llama a mi papá. Ni cagándole. Llama a mi papá. Ni cagándole. Me decía como, ni cagándole. Es que venga a buscar o llame a una ambulancia. Y yo, ¿qué está hablando, weón? Es que yo creo que cuando uno quiere que llame a la mamá o el papá, es porque tocó fondo, amigo. Es porque tocó fondo. Totalmente. Yo, bueno, veinte años. Diecinueve, veinte años. Mira, yo creo que. Diecinueve. Yo creo que esa edad es una edad como, donde la universidad en general. El desborde, tomar y tomar y. Ya, espera. No, termine aquí listo. Chucha madre. La cosa es que llega al punto es que recupero como ya, después de harto rato. Me volvía, se fue. Y después seguí carriendo. Me fue a carriendo a otro lado. Ah, como que te pegaste el guaja y seguiste carriendo. No, no, no omité. Pero como, ¿y por qué te sentiste mejor? Como porque te, por el agua. No sé. Magia. 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 Y después fui, o sea, no carreté toda la noche, pero me fui y después la noche me fui para la casa. Caminando. Entonces, si siempre que tomé tropical pasan weá épica, hoy día significa que va a pasar algo épico. Algo épico, salud por eso. Uh, ¿qué va a pasar? Oye, pero. ¿Cuál es tu relación con el? Con el tintito de verano. Tintito de verano. A mí el vino como que con gusto adquirió. A mí en verdad no me gustó. Como que cuando era más chica no me gustaba tanto el vino. Era más del ron, del vodka. Eh, pero como que vi una, tengo una amiga que, una amiga muy querida, que viajó como a Granada, a España, y llegó así como con la moda del tinto de verano. Y como que a mí me pasa que yo como que no, hubo harto tiempo en mi vida en que no toleraba mucho más destilado, entonces me tiré para el camino de los fermentados. El vino, la cerveza. Y como que empecé a probar. Y sabés que me gusta porque la huella hace más lineana. Pero me pasa que el vino, no sé, ¿qué te pasa? Me deja melancólica, weón. Me deja como triste escuchando al Tata Barahona, así como porque tú fuiste. ¿Sus bolero? Uh, demasiado. Uh, sí, no, el bloque depresivo con Chetumare. No, como que me pasa eso. Pero con bebida blanca, que no puedo hacer la marca, bacán. Queda de pana, como que la huella es liviana, y puta, nosotros ahora tenemos show. Si yo espero, no queda melancólica porque esa huella va a salir mal. Yo soy más del jote. ¿Más del jote? No, es que tú me hagas disculpar, pero la Coca-Cola va sola o no va. No me la van a matar. ¿Y con pisco? No, con ron. Con ron. ¿Y con tal ron? Sí, soy más de ron que de pisco. Bueno, pero yo creo que, no sé si ustedes sabían, Cochevigal, una persona que le gusta la historia, que siempre, yo te conocí y tú, mira, amiga, que tengo un dato, un dato súper curioso. ¿Tú sabías que las hormigas? No sé qué hueá. Sí, me dijiste una hueá muy así. Ya. ¿Qué pasa con el vino, amigo? El vino, lo que pasa es que investigué, investigué sobre la historia del vino. Estudié. Estudié, no, o sea, igual sabía cosas, pero investigué un poquito. Por ejemplo, que esos primeros descubrimientos, o sea, los primeros indicios del vino son en Mesopotamia. Ya, es verdad, esto se está estudiando. Ya tiró data. Pero, 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 se dice que es como de forma accidental. O sea, como que crearon vino de forma accidental y cuando ya se empezó como a producir, entre comidas, fue en Egipto. ¿Cómo accidental? Azúcar, flores y muchos colores. Una cosa así. ¿Hacía más de hecho que a mi hijo? ¿No voy a decir? Como todo, como todo, como la agricultura, todo fue accidental, como la domesticación. Como el capitalismo, la economía, todo fue accidental. Aprovo, todo accidental, conchete, bueno. Como yo, con mis papás, accidental, claro, con accidente. Sí, confirmo. Confirmo. Después ya llegó la hueá, digo, a Grecia, ahí está, salen los dioses del vino. Dionisio. Dionisio, que, bueno, yo tengo mi teoría de que la democracia, la democracia nace de gracia al vino, porque en Grecia, alababan al vino, y entonces todos estos buenos filósofos, Aristóteles, Sófocles, todos estos culiados, estaban curados, nomás hablando, hueá. Estaban hablando, hueá, nomás, hueá. Señor presidente, si usted se encuentra con problemas con la democracia, póngale vino a la gente. Póngale vino a la gente. Los hueones tomaban, se juntaban un grupo de hueones, ahí en la urbe, hueón, tomamos, hueón, tomamos vinito. Solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada, hueón. Solo sé que no sé nada. Oye, pero a mí va a sin ver la frase. Solo sé que no sé nada. ¿Lo siento, hueón? No, solo sé que nada sé. Claro, mismo la hueá. ¿Cómo se? El meteo a la hueón, mira el vino, dice el meteo a la hueón. Tan bueno, aguante esos ojos, que no sé qué es el hueón. Igual el vino, como que en Chile, es más bueno que la cresta. De hecho, yo creo que el vagabundo chileno, es una persona que, hueón, debe ser totalmente, sí, del vino. Y debe ser muy envidiado, por ejemplo, en Europa. Como que debe mirar y decir, como puta, este hueón no tiene casa, pero tiene vino. El hueón duerme con cartones, pero tiene vino. El vino chileno es bueno. El vino que toma el vagabundo en Chile, que no está volando allá en Todos Unidos. No está volando a nosotros. Después de Grecia, que es donde se crea la democracia, la filosofía, todo gracias al vino, según mi teoría, llega Roma, en Roma le cambian el nombre de inicio y se llama Baco. Ya. Por el mismo hueón al final. Y de Roma más ahí, después gracias a los fenicios, a los fenicios, caché, te diré, otra civilización, civilización caracterizada por el comercio marítimo, empieza a mandar vino para todos lados. Y aquí es cuando llegamos a, ¿cómo llega el vino a Maríola? Bueno, la primera vez que, la segunda vez que tiene Cristóbal Colón, como por el 1400, ya para qué número hacer, 34, me la jugo 1434, después corrijanme. La cosa, es que ¿cómo llegó a Chile el vino? Llegó, mira, es que esta es la parte que yo te llamé, la Catalina, la Catalina, estaba juleando, estaba juleando, y no diría que no. y yo la llamé, le dije, lo que acabo de descubrir, y tú, pero para esa hueá me llamaste, estoy, no, es que no. No estaba juleando, amigo, no estaba juleando, estaba cocinando. Tira. Y yo dije, amiga, ya, ya, no, manchito, no. Estaba invocando. Don Cartel. no, 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 no. La cosa es que Catalina estaba juleando, yo la llamo porque le digo, bueno, que descubrí, porque esta parte, esto no me lo sabía yo, esto lo descubrí, tía, el otro lo sabía. La primera vez que llegó el vino a Chile, fue por el puerto de Talcahuano, y las plantaciones de vino de Chile, las primeras, fueron lo que hoy es Hualpén, mi ciudad con Chitumare, salud, es verdad, es tu historia con Chitumare, weón. Las primeras plantaciones de vino, fueron Talcahuano y Hualpén, weón. Probablemente, alguien de tu línea materna o paterna debe haber creado el vino. Claramente, weón. Y después de Hualpén y Talcahuano, se fue a Santiago, hicieron las plantaciones, las iglesias para las misas, y eso ya me importa un pico, porque Hualpén aguanta Hualpén. No aguanta Hualpén. Lo voy a sacar de ahí, lo que pasa es que no importa, porque Hualpén aguanta Hualpén, con Chitumare. Ya no hay, sí, ya no he visto Hualpén. No, salud por Hualpén, gran comuna, la cual no conozco y no me gustaría conocer. Oye, amigo, de... Haceo por Hualpén. No, yo creo que el vino es... Chucha, su nombre. Primer capítulo, y mostrando a Leila, chaporra, con los hijos y a mi papá. Esta. Yo, bueno, el vino, el vino es bueno. Es bueno el vino. es que me dio mucha risa, porque tú me llamaste, yo así como, ya logro entender la razón de tu felicidad, pero como, no me dijeron que pago a los mejores, pues a los mejores, caché. Pero, pero nada, qué rico es el vino, y es mucho más rico cuando se toma con moderación. Mira, te dropeé ahí, mensajito, buena onda. Lo que hay que hacer. Yo creo que, con esto, podríamos tomar una pausita, ¿qué te parece? Una pausa para el baño. Sí, para tomar agüita, es importante para la baña, y nos vemos en un ratito, pues un ratito que nos hacen, una pausa que escucha. No sé qué transición hice, pero yo creo que es muy buena transición. El podcast favorito de los Bacobundos. ¡No, un podcast! ¡Perdad! Sí, no lo he hecho. Es un programa. Es que yo no quiero que sea un podcast, porque todo hace un podcast. Y este es cocainómano. Es un cocainómano, la gente va a creer que es verdad. Es mi mamá. La gente va a creer que es verdad. No, me grité, que tengo depresión, weón. Yo también tengo depresión. Salud. Esto no está bien. Ya se estaba hablando de algo antes del Nunca Nunca, porque la Catalina no quiere hablar de Tinder. Yo quiero hablar de Tinder. Yo nunca dije que no quiera hablar de Tinder. Sí, porque ayer, o sea, yo me hice un Tinder hace poco. Yo soy más alo pa'l Tinder. Pero tú sabes que mi autoestima es muy baja. Sí. Es muy baja. Ustedes están lindos, amigos. la cosa es que había hecho match con niñas y no sabía cómo hablar. Digo niñas. Mujeres. 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 Había, yo había hecho match con mujeres. Y no sabía cómo hablar. Y la Cata Lynn me ayudó. La Cata me ayudó ahí y le habló una niña, una mujer. Y me dejó el visto. Y me fue mal. Mira, amigo, eso no fue mi culpa. Yo lo que te dije es que le dije hola, ¿qué anime te gusta? Mira, con la wea que voy a entrar. Amigo, tú le querís poner hola, no sé qué decirte. Pero, amigo, a mí no me echó la culpa. A mí no me echó la culpa. pero el hola no sé qué decirte es mejor que el hola. ¿Qué anime te gusta? ¿Qué anime te gusta? ¿Horrible? ¿Has tenido cita de Tinder? ¿Yo? Sí, he tenido cita de Tinder. He tenido, pero he tenido pocas. Como que me da ansiedad. Soy buena para la conversación, soy buena para hablar, hablar, hablar. Y como que cuando ya me caen bien, salgo con ellos. He salido con, en verdad, mi vida como con cuatro pinches de Tinder, nada más. ¿Y ahí todos han terminado en algo bueno? Sí, todos han terminado en algo bueno. ¿Alguna sexualidad? No. ¿Todos? No, no todos. Algunos. ¿De cuatro? ¿Cuántos? ¿De cuatro? Ya. ¿De cuatro cuánto? De los cuatro, de los cuatro. Pero puta. Ya, Tito, ya. La música, Tito. No, me refiero de los cuatro que salí. ¿Con cuánto? Con cuánto. Es que como que me pasó que salía con ellos y como que me gustaban y había onda y pasaba lo que tenía que pasar. Pero como que con algunos terminé siendo amigos. Como que me pasa que hay un guaco en el que salí de Tinder hace un tiempo que como que fue muy chistoso porque salimos y fue como oye, yo no quiero pololearnos yo tampoco, todo súper claro. Y bueno, dos semanas después de que tuvimos esa hueá yo volví con mi ex que ahora es mi pololo y este hueá se puso a pololear y entonces es como hueón, qué bacán, te estoy pololeando yo también. Como que no sé si a ti te... ¿Estás hablando con esto ya? No, lo sigo en Instagram tampoco. ¿Pero hablan? No, ¿Te responde historias? No, pero no, el subo historias Me está exponiendo aquí. Joche, yo hoy día voy a dormir en la calle si tú seguís con esto. No, mentira. No, pero lo veo en sus cosas y como que es chistoso porque es como que sube guas con la cabra y es como hueón, muy tu perfil. Obvio que voy a estar con ella así, no sé, pues muy tonda. Entonces como que al final se generó esa como buena que venga que estoy pololeando yo también. Te sentía. Te sentía. Si está bien que estoy pololeando yo también. Mira, mira, me es feliz aquí. O sea, está bien que tú te estés pololeando pero, pero, no, no estoy sentida. Se parece mucho a tu polola, a mí, ¿eh? ¿No? Yo soy mejor. No, no estoy sentida. ¿Cómo se llama la polola? Ya. ¿Sabés cómo se llama? No, ya. ¿Pero sabés cómo se llama? sí, sí. ¿Sabés lo que hace la polola? Sí, también sabía. ¿Y dónde vive? Ya, ¿sabés lo que vive? ¿No sé dónde vive? Cura que no sabés dónde vive. Pero prometo. Comuna, ¿te sabés la comuna? No, Ya, pero. No, si se tiene privada. Porque si no, vendría a todos anotados. No, tú eres de esa, tú eres de, no, pero de verdad, de verdad, cuando, yo igual te voy a ser honesto, he tenido, ya, una relación seria y otra viola. Y estas tres personas estuvieron con alguien después. Y yo hice el trabajo de investigación. No al tiro. ¿Te pegaste la BDI? Me pegué la BDI, me comparé y perdí. Es que sabés que yo creo que uno lo hace, más allá de que, porque, oh, este güey me gusta, estoy enamorada, es porque es el ego. Uno siempre, que hay una persona que te comiste o te tiraste, está con alguien, uno se mete a ver con quién está. Al para decir, ¿estás más rica que yo o no estás más rica que yo? Uno siempre lo hace. ¿Has ganado alguna vez? Sí, un par de veces he ganado. Yo he ganado una vez. ¿Una vez? O sea, uno sabe que no, uno no, uno no, uno no sabe si o no. claro, claro. Porque si lo mostré a tu amigo, bueno, estoy mejor, bueno, es una conversación como con el espejo, sí, sí. ¿Y ganaste? Una vez, gané. O sea, gané yo, porque ya se quedó con él, pero... ¿Tampoco ganaste entonces? No, no, fue un triunfo moral. Ay, ay, fue un triunfo moral, como la selección chilena, fue un triunfo moral, lo ganamos, pero nos vimos bien. Lo intentamos, lo intentamos, sí. No, si uno hace esa hueá, uno hace. A ti te pasa, o bueno, a mí por lo menos me pasaba, Carleta, que cuando yo como que me tomaba unas cositas en mi casa sola, me metía al Tinder, me metía al Tinder, me había a Cufifa, me había caliente, que no salí, quiero salir, quiero salir, el radio de kilómetros, tenés kilómetros, tres kilómetros por kilómetros, al lado de mi casa, hola, ¿en qué estáis? ¿En qué estáis? ¿Dándole like a todo? Sí, y después el otro día era como con caña, y así como, ¿por qué le hablaste a este hueón? Si te era una foto haciendo trekking, como, bueno, él y yo no pegamos ni juntamos, como, de verdad, el copete de Tinder no es una buena mezcla. No, 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 el copete y el celular, no, yo soy de los que les dice a mi amigo, y ya está conversado, yo me he curado. No, te lo guardamos. Toma, sí. No, no, porque yo de verdad soy... Pátamelo. A ver, a ver, estoy bien. No, no, yo soy de de hablar, de hablar la que me gusta, y uno curado siente que es tan buena idea la hueva, pero... Uno curado se siente todo galán, toda mina, es como, hola, guachito, encanta, y el otro día es como, puta, qué asco, qué paja esta hueva, ¿por qué le dije esto? Pero es bacán cuando la otra persona, igual está cura. Sí. Es como, los dos están curados, es como, ya pillémonos, Es recasado porque viene la bombita, ahí se aplica la bombita, la bombita del noob. Ah, bueno, que partí, ¿cómo? ¿cómo? Espera, 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 vamos, recapitulo, la bombita, necesito más, ¿cómo? Al noto de esta, al noto de esta. No la noto. En Instagram, por Instagram toman de fotos, que está la bombita, que son tres segundos, que después no la pueden ver de nuevo, y está el que pueden verla dos veces, a eso me refiero con bombita, ahora aguantar. Voy a ver mis conceptos de... Yo soy buena, yo soy buena para la bombita. Ah, bueno, yo soy malo para la bombita. Yo soy buena. Yo soy como, toma, te la regalo, es para ti. Yo soy así como, hola, ¿estás ocupado? No, bombita. Ah, ¿tú no viste ahí? No, se aviso, se aviso, como que qué incómodo estar como, los dos así, me llega una nuda, es como, chamba, perdona, como que, no, voy incómodo, no, yo aviso. ¿Y tú tomas donce? ¿Tú tomas donce? Con la familia, bueno, la señora, la abuela vino del sur a verme, y yo, perdón, señora, perdón. Perdón, 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 yo no tenía el nombre técnico, no, no te manejaba el nombre técnico, yo soy malo para el pacto, malo, ¿eres malo? Sí, porque subí de peso en pandemia y ya, antes sí, pero a mí, o sea, no, en realidad siempre he sido malo, en realidad yo soy malo, yo soy malo, ¿te da como vergüenza? Sí, no, y aparte yo soy malo, en generalmente, o sea, en general, de ser galán como por redes sociales, soy muy malo, porque como uno es comediante, siempre está pensando en la talla, ¿sí? Está como ahí, entonces poner una talla en palabras, no, no, no siempre es buena idea, no siempre es buena idea, no, bueno, porque, no, porque aparte no te leen el tono con el que lo decís, algo muy importante, y de repente, no sé si a ti te pasa, pero uno cree que la está haciendo la raja, porque a mí me pasa que yo me joteo gente, me joteaba gente, y yo, ¡sí! Lo dijo, este podcast se llama, yo nunca, nunca me he terminado por un podcast, ¡no es un podcast! Amorcito, yo te pido, por favor, no me pa' ti, te lo pido, no me pa' ti, estás mintiendo, no me pa' ti, y la weá de que estábamos, ¿y qué estabas diciendo, buen, se me lo pido que estabas? Estoy curando. No estoy curando, no estoy curando, amigo, pero en qué estabas, bueno, eso, así como termina, ah, ya, no, de jotear, tú te joteabas, ah, sí, sí, como que de repente uno dice, ay, estoy siendo súper alternativa, la más cool, la más en onda, ¿cachai? Y de repente, como que, no sé, leí el otro día la conversación, y era como, hueona, solo fuiste de pesar, y como que lo insultaste, y tú jurando que eras chistosa, así como, ah, buena bio, jajajaja, y es como, ¿esto es sarcasmo o no es sarcasmo? como, eres pesada, muy pesada, y yo soy comediante, entonces, la comedia con alguien pesada, por redes sociales, no, 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 me va mal, a ti dirían que yo venía a buscar, no, si de alguien que esté interesado, no, porque tú me conocías en persona, yo en persona soy, como que, yo hago las tallas, y como que igual le meto, como cara, rostro, entonces como tú, ah, esto me está apoyando, sí, pues sí, me está apoyando, y no hay el tono, pues de la voz también, uno que ha hecho cuando como que, sí, yo soy de audio igual, pero a veces no hago audio, por ejemplo, anoche estaba hablando con la niña que me gusta, y dijo, estoy donde mi abuelita, y, manda pa acá, manda luz, y dije, tengo mi abuelito viudo, dos pavos, mi abuelito viudo, dos pavos, licuoso, vamos, vamos, sí, vamos, vamos, tía, no, 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 la cosa es que, ya, entonces no podía mandarle un audio, y no podía, me sentís con mi abuela al lado, yo escribía, y era como, no, todo el rato hostilidad, para allá, de vuelta, yo como, puta, no sé, y no, no pasó nada, no, no andás buscando el padre, que, yo te conté que a mí me gusta una niña que está, está comprometida, ya, es que me da, ya, pero eso no te ha dado, te harina a otro hostil, otro día vamos a conversar de esto, porque me da rabia, ya, oye, lo cuento, ay, ya, lo cuento, no, 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 más adelante, familia y amigos, vamos a conversar acerca del, lo que pasa en el corazón de José, es que mi, no, mi vida sentimental es complicada, es complicada, una película, una película, de drama, y romanticismo, ¿a qué va a morar otro nunca nunca? el último yo nunca nunca, ya, me conté la cual colegio, pero es que tengo harta historia, tengo harta historia, yo nunca nunca, yo nunca nunca he tenido problemas en el colegio graves, con profesores, con la institución como tal, lo que sea, dale, ¿nunca he comunicado? sí, yo, yo tuve problemas en el colegio, ya, cuéntate uno, yo, no, es que como es que los buenos me tenían mala, ya, la niña, la mamá, la propia me tiene mala, mi compañera me tiene mala, mamá, sí me ama la matemática, porque el profe me odia, ya, no, sí, me tenía mala, en verdad, porque te juntás con los 17, y andás ahí con maliaste, por eso, mira, mira así, ya, no, y además, porque como que yo era así como, como la rebelde de la escuela, así, como profesor, estoy súper, en desacuerdo que usted le diga régimen militar, porque fue una dictadura, era de esas, era de esas, tú sigues el callamán, porque yo fui en un colegio privado, el callamán, la diferencia, el calla como el pico, hueón, y como que de repente iba con Polarón, no sé, como, del Che Guevara, con la boina, con la boina, no sé, no, yo iba con Polarón azul marino, como negro, porque en realidad la regla vará al submarino, y era como señorita, para la casa, y yo diría, tres cuadras de la casa, para la casa, se va a la casa, me suspendían todo el rato, por hueada, pero también era como chata, yo me paraba y me iba, no, no voy a escuchar a este viejo, chavo, me voy, no le caía, yo era rebelde, yo era yo la de las bandillas, la de las bandillas, esa era yo, esa era tú, pero ya no, ya no, te suspendieron alguna vez, me suspendieron, sí, pero por hueás, como por llegar tarde, pero, uh, mi libro de clase, te acordé alguna vez, yo era buena para el garabato, y para la palabra pico, como que era buena, ¿queréis buena para el pico? no, ya, 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 es que no vamos a traer nunca más, este cuadro con los botones, con cartel, te hubieras dicho, weá, peor es que yo, yo te escucho, voy a decir una weá, ya, ya, pero esas eran mis anotaciones, como, no sé, alumna grita en clase de religión, oye, el pico, como una weá así, cachaca, mi abuela llena 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 así, como alumna grita, llega tarde, alumna se enoja, se escapa de la prueba, como, se escapa de la prueba, es que yo me escapa de la prueba de matemática, yo me escapa de la vacuna, la vacuna, es que me da fobia, o me desmayo cuando me vacuna, antivacunas, no, antivacunas no, todas sus vacunas, ya, sigamos, ya, ya, y tú, ¿tenido un problema en el colegio? A mí me echaron del colegio, oh, no sé por qué, no me extraño, a mí me echaron del colegio, y, y, es irónico, porque hay anotaciones en el libro, pero, me echaron por anotarme en el libro, por tú anotarte en el libro, no, yo, cuento el tiro al remate, ya, lo voy a dejar de sorpresa, mira, estábamos un día, eh, ya terminando vacaciones, o sea, el primer semestre, iban pocos alumnos a clase, y ya, ya partí la weá así, no sé cómo, ya, estaban arreglando el gimnasio, entonces no podíamos tener clases en el gimnasio, ay, ay, y, estábamos teniendo clases, así, pisadas arriba, de educación física, oh, la weá pajera, fome, y la cosa es que una clase, este profe va a mostrar un PPT, PowerPoint, PPT, PPT, ya, PowerPoint, ya, y, y, y este guán cuando, no sé qué weá sale, yo le desconecto, pero desde los comandos, el Wi-Fi, es como comando, como alt, no sé cuánto era la weá, y este guán vuelve, y no podía, y la weá, decían, otra, el computador está malo, y toda la weá, y no podía, y no podía, llamo con otro profe, y no podía, y el viejo sale, y sale, y unos compres no salen a weá, que comedia vacía la sala, porque era fin de año, y estábamos weando, y de repente, queda el libro ahí, de clase, y yo tenía problemas, con la profe de química, obvio que, weón, la weá tentadora, conchetumadre, la weá tentadora, como que te llaman, la weá. Y cuando nadie ve, solo me ven dos compañeros, que se andaban comiendo, escondidos, me acuerdo, ¿Homosexualidad? No, dos compañeres, perdón, compañeres, ah, qué lata, entonces estaban ahí, y yo mirando, y yo al lado de ellos, guayándolos, mientras tanto, porque yo estaba guayando a todo el mundo, agarro un lápiz, y hago, le hago un pico a la profe de química, un pico así, pero gigante, pero amigo, gigante, pero amigo, sin ningún, no, ningún respeto, y nadie vio, solamente esas dos personas, vieron, y yo le dije, esto, y lo bueno es que los dos, eran buenos amigos míos, ya la cosa es que, termina el primer semestre, pasaron una semana y media, y no pasó nada, y yo le dije, ah, llegó el segundo semestre, avanza el tiempo, y no, se me olvidó la weá, se me olvidó la weá, claro, vienen con los que venían de las vacaciones, sí, pasan como dos semanas de vuelta de vacaciones, todo normal, y de repente, en una clase de cualquier weá, entra la profe jefe, el inspector, y la coordinadora de ciclo, oh, la weá pintada, vamos a hablar algo serio aquí, y no estaba en libre clase, y yo le dije, concha de tu madre, llego, yo dije, ¿de veras? ¿Te pusiste nervioso? Yo dije, ¿de veras? No, me muero. no, no te pongas nervioso, y toda la weá, tú no hiciste nada, tú no hiciste nada, nadie sabe nada, dice, quiero hablar algo serio, pasó esto, esto, y esto pasó, la profe hace así, abre el libro, y el medio pido así, y todos hacen esto, weón, ok, ok, sí, y el curso iba, segundo medio, y todos como, esto no es para la risa, esto grave, esto es un instrumento del gobierno, la weá sigue un instrumento, ornamental, la weá, una weá, pero color igual, color, como que no le molestó ni cagando a esa weá, era como la falta de autoridad, como, digo, la cosa es que pasa eso, ¿quién fue? todos callados, todos mirándose entre todos, y yo como así, qué chucha, weón, invaduros culianos, que le ataca, que le ataca a la weá, cachai, y yo como, qué weá, mi mejor amigo, mi mejor amigo, weón, no fui yo, y como, no fui yo, me encantas esa weá, la mayoría así, mira, mira, feste culiado, feste culiado, feste culiado, yo como, weón, no fui yo, qué chucha, no fui yo, mi mejor amiga me dice, weón, tú, por favor, júramelo, yo como, no, si, no fui yo, te lo juro, yo como, weón, fui yo, también le iba a la tumba, caché, me mentiste a lo mejor a mí, sí, sí, ya, pero la cosa es que, ya la cagada, llaman a reunión a los papás, weón, llega mi mamá a la casa, y lo que no dicen, fuiste tú, y dicen yo, ¿qué te pasa? fuiste tú, yo te conozco, weón, yo sé lo que, mamá, yo no fui, ¿qué te pasa? ¿no fuiste tú? no, ¿seguro no? ya, después de la tarde, llega mi papá, fuiste tú, yo como, papá, no fui yo, weón, fuiste tú, ellos saben lo que criaron, eso siempre lo que criaron, saben. Lo que pasa es que pasan dos días, como que iban a suspender, o sea, iban a como suspender la gira de estudio, iba a quedar la mega, ganan el curso, y yo como que dije, ya, no puedo hacer así con mis compañeros, mis amigos. Entonces, en un recreo, dije, que todos se queden, los junto a todos, cierro la puerta, y dije, cadros, fui yo, fui yo, y yo como, pero weón, voy a decirle a la profe, y yo como, no, weón, no le, weá, y todo, no, weón, ¿por qué? Si fui yo, ¿por qué? ¿nos van a quedar a todos? Voy a hablar con la profe, y yo tenía una ventaja, que los profes a mí me querían, excepto la profe de biología, y la de... Y la de química, y la de matemática, y la de lenguaje. No, la de biología no me quería, o sea, no, de la que era como encargada, no sé qué, voy a decir, que no hacía psicología, o filosofía, vieja reculia, así que... No voy a poner pito, esta voy a poner... Eso va con pito. Pero es que... No le den copete a este weón, no le den copete. La cosa es que... Le voy a hablar a la profe, y yo, la profe me abraza, la profe llora, pero José, ¿por qué? Reunión, ya mira, cuento corto, reunión de la profe... la... Mi profe jefe, mi papá y yo, mi profe jefe no quería que me echaran, mis profe no querían que me echaran, la vieja culiada, que no va a ser el nombre, querían que me echaran, mi papá, querían que me echaran. ¿En serio, man? Estuvo real, bueno, no queremos pasar esta vergüenza como familia, yo como ya, y me echaron, bueno, mi papá, después de esa reunión, mis compañeros me hicieron una despedida, así, bueno, ponían, ¿ustedes vieron La Ciudad de Dios? ¿Vieron La Ciudad de Dios? No, no lo he visto. Que ahí está C pequeño, ya, C pequeño nunca muero, ya, ponían José pequeño nunca muero, y los crímenes... Ay, con el armito verde de fondo, un amigo es su... La cosa es que, ya, me echaran y me dijeron, vamos a meter al colegio más penca que pillamos, y ahí llegué a la perrera a vuelta. La perrera. Los mejores dos años de mi vida, los mejores dos años de mi vida. Mira, las cosas pasan por algo, amigo. Todos los días le escribían un pico, libro de clase en esa weá, pero no estoy weá. La profe de la mano, puede. Yo llegué ese día, o el día que viene, con un weón, por esa guatechara, mira, está guay, va el weón, el profe está haciendo clase, al lado, hace un pico en la pizarra, y como, le dice, pero, no sé el nombre, ¿por qué hizo eso? Ah, profe culiao y se sentó. Y yo dije, ¿cómo está la weá? Oye, amigo, yo creo que, era obvio que eres tú, tus papás lo sabían. Sí, sí, Y qué bueno que te lo miraron en tu colegio, creo yo. Sí. Amigo, es que sabés que, el colegio es complicado. Oye, y con esta linda y hermosa historia, creo yo que deberíamos ir ya cerrando, porque tenemos que desocupar este lugar, nuevamente agradecer a Gran Refugio, por, no sé, entregarlo al espacio, porque chum, estoy oscura, por entregarnos el éptomate mío, que yo no quiero más, bueno, por entregarnos el espacio, estaba además decir que el alcohol, no, no, no hace tan bien, no, por favor no consuman en exceso, no, no conduzcan, si tienen que, no, no conduzcan si tienen que beber, también, sí, y nada, amigo, muy contenta de este primer capítulo, voy a haber estado contigo en este proceso, muy contenta, muy feliz, sí, fue un buen proceso, un gran proceso, sí, bueno, cuánto café nos tomamos ahí, sí, oye, pronto vamos a hacerse, como secciones para el público, para involucrarlos, queremos escucharlos, saber de ustedes, está además dar las gracias, por compartir, por darle like, invitarlos también a que compartan a sus amistades, ¿cómo se está tomando un vaso al seco? no, estoy esperando, estaba liéndome con el tuyo, ¿se cuándo ahí? ya, eso, vamos a compartir, parece que lo que es tradición, se acaba de inaugurar como tradición, un vaso al seco para compartir, para cerrar este podcast, que estén bien, buenas noches, salud, 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 Gracias por ver el video.